Miriam Bregman sale con la mano en alto, el puño cerrado, como signo de victoria, lógicamente. Está llegando ahí con los manifestantes que estaban frente al Congreso. Está Paco Muñoz. Paco, ¿qué está pasando allí? Te digo que en las redes sociales se están tirando con de todo, diría. Entre los radicales y el oficialismo. Impresionante. Se están dando con de todo. Sí, se están dando con de todo. Dale, dale. Estamos ahora, sí, bien, estamos con, bueno, Miriam Bregman, también Nico Delcaño, que están por aquí, otros dirigentes de la izquierda. Bueno, ¿cuál es la sensación en estos momentos? ¿Qué es lo que ha salido a hablar con la militancia? Bueno, a nosotros nos llena de orgullo todos estos compañeros y compañeras de asambleas barriales, de las distintas agrupaciones de izquierda, movimientos sociales, que todos estos días estuvieron haciendo el aguante afuera. La verdad es que fue muy importante, porque querían pasar la discusión de esta ley sin prácticamente debate, querían pasar la discusión de esta ley cortándonos el micrófono, pero también sin que el pueblo trabajador se pueda manifestar. Así que sabemos que fue duro para ellos, porque Bullrich no mide nada, actúa en la más absoluta ilegalidad, pero hoy cuando nos reciben con flores y acá, saludando a los que resistimos adentro también, es muy importante. Creo que fue, se conjugó muy bien la calle con la pelea que dimos en el recinto y en las comisiones. Miriam ya los está escuchando. Bien. Bueno, Miriam, a ver, ¿cómo va a seguir esto? ¿En qué momento pensás que se puede llegar a retomar la discusión en el Congreso? ¿Cuáles son los plazos estipulados? Miriam, según el artículo 155 del reglamento de la propia Cámara, esto empieza de cero. Perfecto. El pase a comisión es la manera delicada de decir que esto tiene que empezar de cero, porque vuelve a comisión y es como cualquier ley. Es decir, todo este debate no le sirvió para nada al oficialismo, más que para mostrar cuáles eran sus cartas. Sus cartas eran privatizar las empresas del Estado, dejar a miles de familias en la calle, como pasó en los años 90, atacar los derechos ambientales, atacar los derechos de trabajadores y trabajadoras. Así que ahora tienen que empezar de cero, pero habiendo desnudado, ¿cuál era su juego? Ahora, Miriam, te consulto. ¿Tendrá fuerza el Gobierno Nacional para empezar de cero luego de todo este desgaste y esta derrota dura que acaba de sufrir hoy? Nicolás, ¿cómo te va? Dani Greschel te saluda. Te reformulo la pregunta. ¿El Gobierno Nacional tendrá fuerza para comenzar de cero este proyecto de ley Omnibus después de esta derrota dura que ha sufrido hoy o no? Bueno, mirá, eso va a depender de la persistencia que ha demostrado mucha gente en su derecho de manifestación, que han venido aquí todos estos días, jubiladas, jubilados, que se han bancado la represión de la gendarmería, los gases, de muchos trabajadores y trabajadores, de muchos jóvenes que han venido, asambleas que se han organizado y han venido desde el Gran Buenos Aires, distintos barrios de la ciudad, y también la necesidad y la exigencia a un plan de lucha que la CGT debería haber convocado luego del paro del 24 de enero, donde cientos de miles se movilizaron en todo el país, y estamos pidiendo justamente, exigiendo la necesidad de un paro nacional, un plan de lucha para derrotar todo este plan motosierra que va en contra del pueblo trabajador. Nico, Nico, hacemos un punto ahí. Cuenta de los aumentos de los precios. Hacemos un punto así porque me llama otro móvil porque hay algún tipo de inconveniente. Hay algún tipo de inconveniente. Creo que Miriam lo acaba de anunciar también, ¿no? Gracias, Nico.